Señor, ahora ha llegado la hora de cerrar mis ojos y entregarme al descanso. Tómame entre tus brazos amorosos para que yo pueda conciliar rápidamente el sueño y rejocijarme en ti. Amado Dios, en esta noche te ruego que me des alegría a mi corazón, confianza en ti y la sabiduría necesaria para poder levantarme con entusiasmo en un nuevo día, según sea tu voluntad. Señor, el día se ha marchado dando inicio a la luz de la luna y las estrellas que envuelven mi habitación en esta noche. Y tu amor aún permanece aquí. Muchas gracias por ser tan bueno y por ayudarme durante el día. Amén. Buenas noches. Dulces sueños. Cuatro. Cuatro. Gracias por ver el video